Continuamos reflexionando acerca de qué sería de la humanidad si Cristo no hubiese venido. Y una de las áreas que quisiéramos examinar ahora tiene que ver con la sexualidad humana porque frecuentemente el movimiento cristiano ha sido visto como restrictivo, como un movimiento que no le gusta la sexualidad humana, como que trata de que no se hable de ella, de que no se disfrute de ella porque es algo como vergonzoso hablar de este tema. Cuando es todo lo contrario, porque si nosotros podemos disfrutar de la actividad sexual, se debe a un creador, a un creador que a la hora de crear al hombre le dio receptores sensibles en lugares específicos precisamente para que él pudiera sentir emociones especiales a la hora de que esta actividad se llevara a cabo. Yo quisiera leer un texto de la palabra de Dios para que comencemos a ver de qué manera es que entonces el movimiento cristiano se diferencia del resto de la humanidad o de gran parte de esa humanidad. En Hebreo 13.4 se nos dice lo siguiente, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Ahí está de una manera muy peculiar, muy específica, descrita de qué forma Dios entiende la unión de un hombre y una mujer en matrimonio. Es algo puro, es algo sagrado, es algo para ser disfrutado, de hecho. Nosotros sabemos que el Cantar de los Cantares es un libro que celebra el amor romántico entre un hombre y una mujer. De hecho, una de las defensas que se hizo a favor de los cristianos por parte de un filósofo griego, un filósofo ateniente, que le escribió al emperador Adriano en un momento dado, era acerca precisamente de cómo los hombres, las mujeres y las hijas de este movimiento cristiano lo diferentes que eran. Y él le escribe y le dice, en el año 125 de nuestra era, le dice que los hombres no eran adúlteros, no cometían adulterio, que esos hombres no entraban en la práctica de la sexualidad ilícita. Dice que sus mujeres eran vírgenes, puras como las vírgenes, y que sus hijas eran modestas. De manera que tú puedes encontrar en la historia del cristianismo, sobre todo en la historia temprana, cuando el cristianismo estaba siendo perseguido, cuando el cristianismo estaba siendo atacado, tú encuentras personajes de la sociedad secular convertida al cristianismo, escribiendo cartas a emperadores en defensa del movimiento cristiano. Y si había algo que estaban destacando, era la manera íntegra como ellos vivían. Y la sexualidad humana no escapó a ese comentario. Yo creo que basta con revisar la forma como las culturas anteriores a Cristo vivieron. La poligamia era común, los incestos eran comunes, la homosexualidad formó parte de muchas de las culturas, incluso las orgías, la sexualidad en grupo era relativamente común en muchas de estas culturas. Hasta que el movimiento cristiano entra y comienza a llamar la atención, y comienza precisamente a establecer un código de ética, un código de sexualidad muy superior, muy diferente, precisamente porque una vez más se entendía que a través de la sexualidad humana nosotros debíamos glorificar a Dios y honrar a nuestro Dios. De manera que aquellas ideas que han llegado hasta los oídos de muchos acerca de la sexualidad humana como algo restrictivo de lo cual no se debe hablar, nosotros lo vemos completamente opuesto. Es algo de lo que debemos hablar, que debemos celebrar, pero de una manera íntegra, de una manera que honre la imagen de Dios en la mujer, la imagen de Dios en el hombre. Y precisamente por eso la sexualidad humana, bajo los ojos de Dios, tiene un valor no solamente importante, sino esencial, glorioso, sagrado, y por eso hablamos de sexo sagrado o de la actividad sexual sagrada cuando hablamos de estos temas. De manera que, una vez más, tú puedes ver que no hay área del quehacer humano, como decíamos anteriormente, que no haya sido impactado por la fe cristiana. Y tú esperaría que fuera así, porque la fe cristiana no es simplemente como una fe religiosa, es una cosmovisión, es una manera de ver el mundo y de ver la vida y de reaccionar ante sus eventos y hacerlo de una forma que agrade a Dios, que honre a Dios. Pero no solamente eso, sino también que proteja al hombre de las consecuencias que violar los límites de Dios les trae. Y ahí nosotros podemos hablar de las enormes consecuencias que se han visto en la violación de la sexualidad humana. Múltiples enfermedades de transmisión sexual, grandes hasta epidemias de virus que hoy nosotros aceptamos como normal dentro de la población, pero que frecuentemente han sido fruto de esa transmisión, como resultado de no haber mantenido un alto grado de integridad en lo que es la práctica de la sexualidad humana. Imagínate lo que el mundo fuera hoy en términos de dichas prácticas de manera global, en un mundo de más de 8 billones de personas, si Cristo no hubiese venido y cambiado toda esa conducta. Piensa en estos días de qué manera nuestro Salvador vino a cambiar toda la cosmovisión de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!